Azor Café Asociación de Productores de Café del Oriente Caucano 100% seleccionados La Asociación de Productores de Café del Oriente Caucano, Azor Café se encuentra ubicada en el municipio de Insá, capital arqueológica del Cauca aquí se encuentra la región de Tierra Adentro declarada por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad gracias a su riqueza arqueológica y antropológica igualmente se destaca su potencial cultural y agroecológico con condiciones climáticas propicias para un sinnúmero de productos y es precisamente en el municipio de Insá que bajo la iniciativa de un grupo de cerca de 400 familias cafeteras se conformó la Asociación de Productores de Café del Oriente Caucano, Azor Café legalmente constituida el 11 de julio de 2003 una asociación que tiene como objetivo el bienestar social y económico de sus asociados con precios justos por el grano con una visión organizativa empresarial y competitiva en la comercialización del café de Insá Azor Café hace presencia en la zona campesina de los corregimientos de El Pedregal, Turminá zona quebrada de Topa y la zona occidente también cuenta con asociados en los resguardos indígenas de Yaquibá y La Gaitana igualmente las mujeres hacen parte de esta asociación siendo de puertas abiertas para los caficultores y caficultoras de la zona su parte organizacional está conformada por una serie de normas y requisitos que deben cumplir sus asociados y personas que laboran dentro de la asociación además se han creado comités de apoyo a la directiva y coordinadores en cada zona donde hace presencia Azor Café Hasta el momento Azor Café cuenta con una gran aceptación en el gremio cafetero gracias a su compromiso de producir un café de calidad cumplidor de todas las normas siendo amigable con el medio ambiente con cultivos tecnificados aplicados a las buenas prácticas ecológicas e indicaciones técnicas por parte de la Federación de Cafeteros de Colombia y otras instituciones en los temas de recolección, beneficio, secado y almacenamiento De acuerdo a la exigencia de clientes internacionales Azor Café ha implementado una serie de técnicas únicas tanto en la infraestructura como en la producción del café siendo ejemplo para otras organizaciones Anualmente Azor Café comercializa un 80% para Nespresso y un 20% en cafés especiales con tres tipos de calidades Suave, Extra y Reserva la cual se produce a una altura de 1.500 a 2.100 metros sobre el nivel del mar Caturra, Variedad Colombia, Borbón, Típica y Tavi con un perfil sensorial de acidez y cuerpo suave con un dulzor de miel y frutas amarillas con un sabor residual perdurable, largo carameloso Gracias al compromiso de los caficultores asociados por sacar un producto de calidad Azor Café ha brindado un valor agregado de cerca de 1.500 millones de pesos que se han reintegrado a los productores en mejores precios y programas de inversión social Esta asociación de cafeteros cuenta con su propio laboratorio de calidad el cual permite analizar y garantizar un buen producto para sus clientes Igualmente cuenta con tres sedes propias ubicadas en el Pedregal, San Antonio e INSA para el acopio, comercialización y trazabilidad del producto Es de resaltar que Azor Café se caracteriza por ser una asociación que comercializa un café especial de condiciones únicas siendo considerado el café de INSA como uno de los mejores en el mundo Por otra parte se han confinanciado importantes convenios con entidades privadas y estatales en programas de interés social y conservación del medio ambiente Independiente de la actividad comercial Azor Café brinda ayudas en el tema social a sus asociados consistentes en subsidios para calamidad doméstica salud y educación Igualmente capacitaciones en proyectos productivos a asociados y no asociados Apoyo económico para desarrollar proyectos productivos como cultivo de tomate de mesa, frutales, hortalizas, caña y ganadería Responsabilidad, trabajo en equipo, calidad, servicio, creatividad y un buen ambiente laboral son algunos de los valores con los cuales trabaja Azor Café para ser más competitivos a la hora de ofrecer y comercializar un buen producto Un firme propósito de Azor Café es mantenerse en el área de la comercialización de cafés especiales obtener su licencia de exportación y su propia trilladora con sus respectivas bodegas disminuyendo así sus gastos y tener mejores ingresos Hacia un futuro no muy lejano Azor Café se convertirá en una asociación de productores de café líder en el orden departamental y nacional con una excelente producción agroindustrialización y comercialización del café del oriente caucano posicionándolo como uno de los mejores a nivel mundial Azor Café Asociación de productores de café del oriente caucano 100% seleccionados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.